La Asamblea Legislativa nombró este jueves a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes cumplirán sus cargos hasta el año 2027, con excepción del presidente José Pineda Navas, quien fue ratificado. Él cumplirá sus funciones hasta el año 2021. Los nuevos magistrados explicaron que cumplirán sus funciones apegados a la ley y comenzarán a partir de este próximo lunes. Yo creo que trabajo, y más trabajo, porque como bien acaba de mencionar nuestro presidente, hay muchos casos que se han acumulado. Definitivamente darle seguimiento a los casos que estén en estado de seguimiento, de ejecución de una sentencia, pero luego recordar que la sala no puede actuar de oficio, entonces estamos prestos a resolver las demandas que, como bien acaba de mencionar el presidente, están ya acumuladas. Por su parte, el magistrado Sergio Avilés consideró que se hizo uso inapropiado de los baremos. Pero el uso, como repito, que se le dio a los baremos, fue un uso deshonesto, inmoral y hasta vulgar, les diría yo. Yo espero que esta experiencia nos quede a todos y que todos la sumamos. Lo que sucedió no tiene que volver a suceder. Fue un proceso bastante controvertido, accidentado, pero al final, el tiempo dirá si la elección que se hizo fue la correcta o no. Hacerlo antes es pura especulación, así que hay que darle tiempo al tiempo. El diputado Chafik Handal coincidió con la postura del magistrado Avilés. Es que mira, y volvemos al famoso tema del baremos que acaban de hablar, que ese baremos ha sido más pernicioso que ha sido de ayuda. Mira, si ustedes prestaron atención a todo el currículum de las personas que se leyeron, todo lo que se leyó ahí, todos tienen la amplia capacidad para eso. La cosa es que este, y voy a decir quién, en la famosa decide, que no está inscrita en ninguna parte, no tiene personería jurídica de ningún tipo, ya anduvimos averiguando, es la junta de varios personeros ahí que han estado en otras también apareciendo como voceros de otras organizaciones y ahora la juntan en una sola. Ellos son los que querían algo a su gusto y a su elección. Pues eso no se puede. Entonces, se construye lo que da el parlamentarismo y lo que da el balance que se tiene de votos aquí en esta asamblea y en la que todos concordamos. Aquí no se va a elegir por el gusto de unos, sino que por el gusto de los que representamos a toda la decisión del electorado salvadoreño que nos eligió el 4 de marzo pasado. La lista de magistrados escogidos este viernes fue aprobada primero por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa y luego por todos los diputados.